Bueno, impactantes imágenes las que estuvimos observando de este incidente de tránsito. Hay algunas personas o motoristas que quizá desconocen o dirán, ¿dónde dice eso? Pero si usted tiene dudas con respecto a la circulación de los motoristas, usted puede enfocarse directamente al reglamento de tránsito. Lea el artículo 48, está el artículo 48 bis, 48 ter, todos esos artículos. Por supuesto que en el año 2015 hubo una nueva reforma. Usted puede ampliar la información con respecto, si usted tiene dudas, en dónde le detalla exactamente. ¿Cuántas personas pueden trasladarse en motocicleta? Debe utilizar por supuesto el casco protector, el chaleco. Este también el chaleco es bueno, también hay algunas personas que no tienen tan buena visibilidad y esto puede ayudarlo incluso también a evitar algún accidente. Pero también vamos a continuar verificando las diferentes videocámaras. ubicados en el sector del anillo periférico y calzada San Juan, con sentido hacia el sur, ha sido bastante notable como en este día lunes. A pesar de que los días lunes suele incrementar el congestionamiento en diversas zonas de la ciudad capital, este es uno de los sectores que ha mantenido una movilidad bastante aceptable. No ha presentado inconvenientes. Sí hay mucho congestionamiento en muchas de las zonas. Sin embargo, la circulación ha estado circulando de una mejor manera, a diferencia de otros días, tomando en cuenta que ya durante esta semana los estudiantes se encuentran en descanso de medio año y eso es lo que ha venido a reducir un poco el congestionamiento vehicular. Aunque no es al 100%, pero sí ha sido notable como se ha mantenido circulación aceptable. A pesar de que en horas de la madrugada se reportó de un motorista fallecido en el sector del anillo periférico y 30, venía a zona 11 hacia el sur al momento, pues ya por parte del Ministerio Público ya fue retirada esta persona quien quedó fallecida. Únicamente había quedado afluencia vehicular, pues ya fue controlada. Al momento así es como se mantiene aceptable la movilidad vehicular. Pero en el sector del puente del incienso es de tomar en cuenta también que por lo menos en este trayecto sí ha habido presencia de fuerte neblina en el sector. Mucha precaución utilizar las luces también es bueno. Es una de las recomendaciones que damos para tener mejor visibilidad al momento de conducirse. Mientras tanto, sí mantiene congestionamiento que se dirige hacia el sector de la avenida Elena, zona 1, zona 3, incluso también en la incorporación hacia la calle Martí, zona 2, es donde se ha mantenido leve congestionamiento. Es de tomar en cuenta también en muchos lugares también transitan unidades de emergencia. Es bueno también ceder el paso. Por favor, coloque sus luces de emergencia y orillese. Déle espacio a las unidades de emergencia, ya que en muchos casos también se ha dado que hay conductores que no ceden el paso a las ambulancias también. Y esta es una situación también que en cuestión de minutos también quizá la ambulancia puede llegar antes a su destino y podría salvar la vida de una persona. Sin embargo, por los conductores que no ceden el paso también lamentablemente a los bomberos, ya no llegan a tiempo. Pero nos vamos a enfocar en el sector de la calzada Roosevelt, quinta avenida, zona 7 y zona 11. Al momento así es como se mantiene. Es de hacer mención que a partir de las 5.45 fue habilitado el carril reversible de la calzada Roosevelt y 12 avenida. También mucha precaución, ya que en todo el trayecto, un juez de hacer mención que la calzada Roosevelt y 12 avenida a la 17 avenida se conifica. Esto para poder tener un mejor orden para los vehículos que se van a incorporar al carril reversible puedan hacerlo de una forma más ordenada. Así que otra de las recomendaciones que damos a las personas que se vayan a incorporar a los diferentes carriles reversibles es de que por favor respeten el turno de fila, ya que al momento de no hacerlo viene a provocar más congestionamiento al momento de querer ingresar a estos carriles reversibles. Por el momento la calzada Roosevelt sí ha mantenido bastante congestionamiento, sin embargo, es aceptable. No se ha reportado de alguna novedad relevante únicamente. El motorista quien fue atropellado, este motorista en la 26 avenida de calzada Roosevelt, en la zona 11, fue trasladado a un centro asistencial y es de hacer mención que el conductor de este vehículo que atropelló al motorista intentó darse a la fuga, sin embargo, en la 23 avenida logró ser detenido. Ahora en el sector del paso a nivel de Tecumán, también con sentido occidente, es uno de los lugares que no presenta inconvenientes, fluidez aceptable, de lo contrario, precisamente es en este lugar donde viene a liberarse el fuerte congestionamiento que proviene del sector de la ruta interamericana, también vehículos que se van incorporando, también tanto de la avenida Petapa, la calzada Aguilar Batres, hacia el sector oriente. Al momento así es como se mantiene, más que todo el congestionamiento también se da. Muchas personas, el cambio de carriles que efectúan en este lugar es lo que viene a causar cierta lentitud, pero también es bueno que si usted va a cambiar de un carril a otro, también siempre utilizar los pidevías. También muy atentos a los motoristas que transitan también entre los vehículos. Si van a hacerlo, por favor, hacerlo con mucha precaución. Hay precisamente un punto muerto que los conductores tienen, parte del retrovisor, que no se logra visualizar con exactitud si transita o no otro vehículo, y es de ir muy atento ante esta situación. Pero nos vamos a enfocar sobre la calle Martín, esta ruta que normalmente a esta hora de la mañana ha mantenido bastante movimiento vehicular. Sin embargo, vea usted cómo ha disminuido considerablemente el congestionamiento que se dirige hacia el sector del anillo periférico sur. No presenta inconvenientes, aunque también se mantiene habilitado, por supuesto, el carril reversible que se implementa sobre la calle Martín, que conduce hacia el sector del anillo periférico sur. Así es como se mantiene, no presenta ningún inconveniente. Acertable la presencia vehicular que se mantiene, incluso también de la salida de la 15 avenida de la zona 6. Así es como se mantiene. Entonces, la calle Martín no presenta inconvenientes, tampoco se ha reportado de alguna novedad, pero toma en cuenta que conforme pasan los minutos, también hay algunos accidentes también que se reportan que vienen a cambiar por completo la situación del tránsito. Ahora, en el sector de la calzada Atanasio, Tuli, 18 calle, sí se ha mantenido congestionamiento, principalmente sobre la 18 calle. Vehículos que transitan del sector de la avenida Petapa hacia el sector de la calzada Atanasio, es decir, también ya buscando la zona 13, así es como se mantiene. Pero también haciendo mención de un accidente que se ha reportado también en el sector de la zona 1, vamos a observar una imagen para que usted pueda observar un tweet, para que usted pueda estar bien al pendiente y desde ya también optar por utilizar otras vías alternas. Lo que hacía mención de que al momento de haber un incidente, esta situación viene a cambiar por completo la situación del tránsito. Una colisión entre dos automóviles en la 3ª avenida y 4ª calle de la zona 1. Afortunadamente, no se reportan personas heridas, pero ya estos vehículos fueron retirados de la vía pública, según nos indica este tweet por parte de Amílcar Montejo, ya fueron retirados estos vehículos, ha quedado libre la vía, pero hay que ir muy atento. En otros accidentes, pues realmente han sido fatales, han resultado personas heridas, como lo fue también en horas de la mañana, un fuerte accidente en el sector de la avenida Petapa y 48 calle, esto en la zona 12. Fue necesario utilizar la quijada de la vida para poder rescatar a unas personas quienes se encontraban prácticamente prensadas dentro de los vehículos, ya que fueron dos microbuses y un autobús en este sector de la avenida Petapa. Precisamente estas imágenes, cómo quedaron los vehículos involucrados, completamente destruidos, bomberos municipales trabajando en este lugar para poder retirar a las personas quienes quedaron atrapadas dentro de estos vehículos. Así que mucha precaución y a las personas que van a transitar el sector de Vía Nueva, San Miguel Petapa, del sector del Frutal, mucha precaución, algunas personas utilizan como vía alterna el sector de la avenida Petapa, sin embargo, nos confirman que a esta hora todavía permanecen los vehículos obstaculizando, ya que sí fue bastante grande este accidente de tránsito. Bueno, nos confirman de que ya fueron movilizados estos vehículos, sin embargo, llaman mucho la atención a las personas que transitan en este lugar y viene a provocar también fuerte congestionamiento. Sin embargo, usted debe considerar esta información y, por supuesto, si la avenida Petapa se encuentra completamente ya saturada a esta hora, utilizar como vía alterna el sector de la calzada Tanacio-Tul, que, por supuesto, en la 51 calle usted puede ingresar y desviarse para poder optar utilizar esta otra vía alterna, ya que ante esta situación, este fuerte congestionamiento, este accidente que ocurrió en la avenida Petapa y 48 calle, todavía está generando fuerte afluencia vehicular. Como hago mención, personas curiosas que transitan en este lugar vienen a reducir la velocidad y esto ha venido a provocar que vaya incrementando aún más el congestionamiento. También le recuerdo a usted, como siempre, cuide su vida, cuide la vida de los demás. Nosotros somos la PMT, entonces, por supuesto, las recomendaciones nunca harán falta para que usted pueda estar bien atento al momento de conducir un vehículo. Katie, regreso contigo. Muchas gracias, mi querida Jackie. Yo sé que, bueno, tú sabes todo lo que debe utilizar un motorista, pero, pues, a continuación veremos en pantalla, pues, realmente la utilización del casco. El casco, una herramienta, un implemento, un elemento importante, infaltable a la hora de subirse a una motocicleta, incluso a una bicicleta, recomiendan que uno debe usar casco, tal vez no tan grande como el de motorista, pero sí de esos cascos protectores, pues, porque la velocidad que alcanza la bicicleta no es tan fuerte como la de la motocicleta. Exactamente. El uso del casco es obligatorio. Eso ya se sabe, mi querida Jackie, incluso está en ley, ¿no? Exactamente, Katie, deben de usar el casco. Muchas personas realmente, incluso se da en la mayoría de casos a los jóvenes. Los jóvenes que por mantener su peinado no quieren utilizar el casco protector, ¿cuándo realmente esto podría incluso salvar la vida al momento de algún accidente, Katie? ¿Por qué, digamos, en algunas repulaciones de la Muni, digamos, dice ceda el casco al pasajero? ¿Qué pasa con eso? Exactamente. Este mensaje estuvo momentáneamente, Heidi. Ahora se ha logrado observar en las diferentes pantallas informativas que indica, conductor de motocicleta dice, ceda un casco al pasajero. Es decir, el motorista quien va conduciendo la motocicleta debe llevar casco y también debe ceder otro casco adicional a la persona que va como acompañando. Y, por supuesto, de nada sirve que lleves el casco si no lo llevas bien abrochado. Exacto. E incluso también, Heidi, estuvimos observando algunos videos ya hace varios momentos, se ha observado motoristas quienes han sido atropellados y no llevan bien abrochado el casco. Realmente el casco sale expulsado porque sí lo llevan puesto, pero no lo llevan abrochado de nada. Le sirve porque sale expulsado al momento de tener algún impacto con otro vehículo. Y eso es lo que dice que el casco sale expulsado, y